no se recomienda discreción ante las siguientes imágenes pero quiero que lo vean hola amigos qué rollo cómo están espero que se encuentren muy bien a la hora que estén viendo este vídeo nos encontramos en las tierras prometidas de la ciudad de mérida después de varias semanas que no habíamos podido subir un vídeo de nueva cuenta nos encontramos ya aquí el día de hoy vamos a explorar un lugar que la verdad hace unos cuantos años que me encuentro viviendo aquí en la ciudad de mérida y no había tenido la oportunidad de visitarlo a detalle lo conozco había escuchado de él he pasado en algunas ocasiones pero la verdad no había podido admirarlo a detalle estoy hablando nada más y nada menos que del cementerio general de la ciudad de mérida se dice que es uno de los cementerios más grandes del sureste del país y la verdad hoy vamos a explorar un poco es bastante grande es un lugar que la verdad me llamó bastante la atención sé que muchos de ustedes lo conocen pero cabe mencionar que hay muchos detalles que quiero que conozcamos al interior de este lugar así que acompáñenme espero que se queden al final del vídeo y vamos a darle para que los pongamos un poquito más en contexto vamos a explorar vamos a entrar a este lugar cabe mencionar que vamos a entrar con total respeto y qué sorpresas nos podemos llevar esperemos que no sean sorpresas así que bien acompáñenme y 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 Fíjense lo impresionante de este lugar, la verdad que lo que me pareció bastante interesante es que miren hay una avenida cruzando todo el cementerio y la verdad que es una avenida bastante grande que hay distintas calles y secciones en este cementerio, es una de las particularidades que me llamó bastante la atención, que pues tiene una calle principal y una avenida que conecta distintas calles creo que no todos los cementerios tienen esa peculiaridad, lo hace bastante interesante la verdad no había conocido un cementerio que tenga pues este tipo de detalles, vamos a seguir conociendo y explorando a ver que nos podemos encontrar, la verdad que es bastante interesante todo este tipo de arquitectura que tienen pues todos estos noxoleos, todas estas tumbas, la verdad que pues llama mucho la atención se dice que existen un total aproximado de 25 mil bóvedas tan solo en este lugar literalmente es un pueblo, es un mini pueblo pues fantasma, un mini pueblo de muertos para ponerlos un poco en contexto, este lugar antes de ser un cementerio fungió como una hacienda en Ekenera como ya les he mencionado en videos anteriores, era el principal producto que se exportaba a diferentes partes del país inclusive del mundo, en donde diferentes familias amasaron grandes fortunas ya que era considerado el oro verde de Yucatán, esta hacienda data aproximadamente del siglo XVII ya cuando el cabildo municipal compra este lugar, ya se convierte en un cementerio general que es uno de los más grandes aquí del sur del país, como les he mencionado con aproximadamente 25 mil bóvedas es increíble ya que pues es completamente enorme, hay diferentes tipos de mausoleos, bóvedas por donde quiera, por donde se volteen realmente es un parque, es un mini parque de aquel lado se encuentra la estructura que permaneció a la hacienda que pues igual vamos a conocerlo, a ver qué tal se encuentra, cómo es el interior, a ver si es posible entrar a conocer un poco del interior de este lugar olvidaba mencionarles que este cementerio pues ya se inaugura en el año de 1821 o sea imagínense, del 2021 a 1821 son aproximadamente 200 años de antigüedad que no solo es el cementerio más grande sino el cementerio más antiguo con 200 años de antigüedad o sea imagínense, hay diferentes tipos de mausoleos de gente muy importante como lo son músicos, poetas, escritores muy reconocidos inclusive hay gobernadores muy populares que se encuentran aquí en este cementerio hay una rotonda muy popular, muy famosa en donde se dice que están enterrados los restos del que fue gobernador de Yucatán Felipe Carrío Puerto esta persona pues era un importante gobernador muy aclamado y muy querido por todos los del pueblo por todos los yucatecos en su momento de mandato ya había pasado unas cuantas veces al interior de este lugar no le prestas la suficiente atención para ver cada detalle y pues darte cuenta de lo que, de lo imponente que es este lugar interesante, inclusive hay puntos que son pues tenebrosos se cuenta igual que en los puntos más antiguos que funcionaron como bóvedas o fosas comunes se dice que al caer la noche es donde se puede llevar algún tipo de actividad paranormal menciona que el ayuntamiento de la ciudad de Mérida pues programaba ciertos recorridos a lo largo de todo el espacio de aquí de este cementerio los días miércoles pero debido a todo lo de la pandemia se tuvo que suspender y ya no se realiza esto que están viendo aquí a mis espaldas que es como si fuese una torre de agua o algo por el estilo nos acaban de platicar que aquí en el interior de esto es donde se realizaban la cremación de los cuerpos actualmente dicen que ya no se hacen aquí ya existe otro cementerio en donde ya se llevan ese tipo de actividades de cremación y todo ese tipo de detalles y hemos llegado a otra parte a otra parte de aquí hemos caminado bastante la verdad me acaba yo de erizar al pasar por acá en que les estaba yo hablando al momento de estar yo hablando sentí como me ericé si se siente como que la energía o lo imponente de este lugar yo creo que cada persona es diferente pues en energía en como es si eres una persona que realmente no le gusta ese tipo de cosas pues recomiendo que no lo hagas es absente de hacerlo pero si te gusta explorar lugares y conocer este tipo de lugares antiguos abandonados como un cementerio pues adelante siempre y cuando lo hagas con total respeto no más conozcas observes sin hacer daño sin hacer algún tipo de maldad porque pues realmente estamos en una casa ajena gente acabamos de hacer pues la verdad estamos completamente solos aquí ya creo que es lo que viene siendo el final de del cementerio y hemos encontrado algo que nos llamó bastante la atención se recomienda discreción ante las siguientes imágenes pero quiero que lo vean gritando vamos a seguir con algo la verdad bastante interesante que muchos al momento de venir acá al cementerio es lo primero que observan y es este mausoleo de una niña que tiene un detalle con una gallina que se los voy a resumir seguinte se dice que esta niña adoraba mucho esta gallina que era como su mascota como muchos niños adoran a los perros o a los gatos. Se dice que esta niña tenía cuatro años cuando desafortunadamente la mamá le roba la gallina y pues la sacrifica. Desafortunadamente la niña ya se había encariñado tanto con la gallina que entra en una terrible depresión a los cuatro años porque su gallina había fallecido y esta niña desafortunadamente se suicida. Y es por eso que nos podemos dar cuenta que es una estatua bastante interesante con el detalle de una gallina que por qué una gallina, nos habíamos dado cuenta de por qué y llegamos a la conclusión de que esa es la historia que se cuenta, una historia breve. Nació, perdón, en 1932 y fallece en 1936 a la fecha. Ya son aproximadamente casi 80 años de su fallecimiento. Tan solo una niña de cuatro años debido a una gran depresión que falleció. Amigos, pues así llegamos al final de este video. La verdad fue una aventura bastante cool, bastante interesante. La verdad sí, sí, pues lo disfruté mucho. Es muy interesante conocer este tipo de lugares, como les digo. Los detalles, todo lo que hay en el interior de este lugar. Todo lo que pudimos conocer, lo que pudimos apreciar. Y pues espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este video. Y les agradezco que se hayan quedado al final. No olviden acá abajo los comentarios, todo lo que quieran ponernos aquí. Comentarios buenos, comentarios más acerca del video. ¿Qué temas les gustaría que grabáramos? Pónganlo aquí en los comentarios. No olviden darle su pulgar arriba si les gustó este video. Y por supuesto, lo más importante, suscríbanse, suscríbanse, activen la campanita. Para que les llegue los próximos videos que vamos a estar subiendo. Y compartan para que lleguemos a más personas. Muchas gracias por habernos acompañado. Que le hayan pasado bien y que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.